El siguiente ponente, Guajari, es el SEO con nombre raro, como le gusta decir a él mismo. Guajari viene del mundo de la investigación, es arqueólogo, es una persona que tiene mucha trayectoria en la comunidad WordPress, colabora en varios equipos, sobre todo en el equipo de comunidad, ha sido organizador de WordCamp Pontevedra, también está ahora involucrado en la organización de WordCamp Europe. Es una persona que para todos nosotros es un referente muy serio, la verdad es que todos la admiramos y le tenemos muchísimo respeto. Adelante con todos vosotros, Guajari. Esto tiene una explicación. Se los prometo. Esto va a ir a algún punto. No es tan raro como parece, lo entiendo. La verdad que quiero agradecer al equipo de Torrelodones porque me sentí, el año pasado me pareció una de las mejores WordCamp que había vivido, una de las mejores de España sin duda alguna. Y para mí es un gran orgullo que seleccionen tu charla. Y de verdad que mil gracias por haber seleccionado un segundo año porque yo quería participar sí o sí, porque me encanta esta comunidad de Torrelodones y aquí se viene a divertir, a aprender y es lo más importante. Así que gracias por seleccionar mi charla de verdad. Lo siguiente, también gracias porque están aquí y nos están viendo una charla muy interesante de Sammy sobre microinteracciones que tenía muy buena pinta. Vale, libro gordo de Petete. Levante la mano. ¿Quién se acuerda de esto? Vale, unas cuantas personas, vale. A ver, evidentemente esto es una versión bastante cutre porque este muñeco se ha convertido en un muñeco de colección. Al día de hoy traté de conseguirlo en tiendas de segunda mano y ya era coleccionista y es carísimo. Así que esta piratita es mi versión pirata precisamente de Petete y yo soy tan guapa como ella. Ya hablaremos un poquito de la historia y el por qué esto tiene tanto sentido con el CEO. Ustedes igual no lo conocen pero este se llama Manuel García Ferré. Nace en el año 29 de Almería. Es el creador obviamente del libro gordo de Petete. Y como él, un ilustrador gráfico maravilloso, autodidacta, como muchos españoles gallegos de todas zonas de España, emigraron a América. Emigró en este caso a Buenos Aires. Y en Buenos Aires, mientras tenía 17 años, estaba estudiando arquitectura, trabajaba con agencias de publicidad. Y a partir de ese momento desarrolla, en el 74, esto me queda lejos, ¿eh? Ojo, yo sí tengo 41 años, soy del 83. Pero sí que me acuerdo, remotamente cuando era pequeño, haber leído los facímiles. ¿Alguien se acuerda de los facímiles esos? Los libritos, ¿no? De distintos colores. Donde explicaba de forma sencilla las cosas del mundo. A mí me encanta esa explicación, ¿no? Aquí estaba con Gachi Ferrari, que era actriz, modelo, que sigue viva ella. Bueno, y presentaban, de hecho en YouTube pueden ver capítulos pequeños del libro gordo de Petete. Para preparar esta charla vi unos cuantos y de hecho ponía a ver si mi hijo se enganchaba con 6 años. Igual ya posiblemente es otro discurso, otra forma de hacer las cosas. El hecho es que Manuel, siendo de España, bueno, todo el libro gordo de Petete tuvo muchísima fama. No solamente en Latinoamérica, sino también aquí en España. Llegó a ser tan famoso que llegó a competir incluso con Topollillo. ¿Alguien se acuerda de Topollillo? Muy bien. Veo, yo decía que aquí había mucha juventud, pero vale, vale, no hay tanta como yo estaba calculando, mi madriña. Vale, vale, pero bueno, el hecho es que a Manuel en el año 2012, un año antes de su muerte, la entrevista en el diario El Clarín y le hacen esta pregunta, no sobre el Petete, sino sobre una de sus últimas obras infantiles, ¿no? Y decía, ¿se puede engañar, se puede todavía enganchar con un personaje ingenuo a las generaciones jóvenes? Los jóvenes de hoy posiblemente están acostumbrados a otro ritmo, a otro tipo de contenido. Y él decía que sí, ¿no? Que evidentemente que los niños, los personajes buenos, malos, las aventuras, siempre hay formas de enseñar. Y a mí me encanta esa filosofía porque a mí me encanta enseñar. Para mí la enseñanza es un gran aprendizaje. Un año antes de su muerte, así que de alguna manera esta charla del libro gordo de Petete es un pequeño homenaje a la educación. Creo que si somos capaces de explicar de forma bastante sencilla, estamos siempre logrando un paso más. Y para esto, para mí, es una WordCamp, explicar de forma sencilla, explicar las cosas de una forma agradable, divertida. Por eso, este homenaje a Petete. Y segundo homenaje, una foto que para mí siempre me rompió mucho el corazón esta foto. Una foto del padre del hijo, Manuel Ferrol, 27 de noviembre de 1957, en el puerto de La Coruña. Refleja el dolor de la inmigración. Manuel, como muchos otros inmigrantes, hicieron su vida en América. Entonces, yo soy producto de esa inmigración y es un pequeño homenaje tanto a Manuel como a todos esos españoles que salieron a hacer vida, no solamente a ellos, sino también a los que se quedaron, a las familias de ellos. Sé que esto, qué seriedad con esto, ¿no? No se preocupen. Pero bueno, es un pequeño homenaje esa charla en ese sentido a ellos. Así que, Petete, ¿qué podemos entender para aprender SEO local? ¡Oh, amiguitos! Muchas cosas muy interesantes. ¡Vamos a verlo! Lo primero que tenemos que entender es el gráfico del conocimiento. El gráfico del conocimiento, o Google Knowledge Graph, fue un invento de Google, un invento bastante bueno, del año 2012, para dar, es una base de datos estructurada, ¿vale? Que le da respuesta a los usuarios. Que sepan como curiosidad, ¿saben qué es esa ficha que aparece normalmente en el lateral? Existen dos fichas o dos gráficos de conocimiento. El local, suele sacar los datos de Google Business, hablaremos de esto, y la universal. En el caso de la universal, normalmente ellos siempre buscaron fuentes de datos neutrales, como curiosidad histórica, porque estamos en el libro de Petete, y a mí me gustan mucho las cosas interesantes. Que sepan que incluso durante una época, al inicio de esto, sacaron datos del libro de datos de la CIA. ¿Saben cómo son los americanos? Tienen un libro de datos de la CIA. Esto es en serio. De hecho, en el PDF pueden darle clic y pueden ir a la web. Bueno, bueno, ahora fundamentalmente suele ser de Wikipedia. Buscan esas fuentes de datos neutrales. Lo siguiente que tenemos que entender es qué son las entidades. Este es el concepto académico, pero Petete no nos va a explicar de otra manera. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Qué es? Petete, ¿qué son las entidades? ¿Qué pensarían ustedes o qué buscarían ustedes sobre Barcelona? ¿Barcelona? ¿Quién se anima? ¿Qué buscarían? ¿Sagrada familia? ¿Qué más? ¿Dónde comer? ¿Quién? Petete no tiene buena puttería, eh. Cuidado. Vale, ¿qué más? Gaudí, muy bien. ¿Qué más? Playa, Playa, vale. Está muy lejos. Voy a tirarlo. ¡Uh, mi madriña! Vale, que sepan que aquí hay uno de estos. Buena marca, eh. No nada de marca blanca. Se los dejo por aquí. ¿Qué más? ¿Ah? Vale, club de fútbol. Muy bien. ¡Ay, ay, cuida! Lo siento. Efectivamente. Bueno, ojo. Nadie me dijo Barcelona, la canción de Freddie Mercury, etcétera, etcétera. El hecho es que las entidades son eso, como una especie de código de barras que le permite a Google organizar la información. Petete, ¿pero qué factores influyen en el SEO local? ¡Oh, amiguita! Muchas cosas muy interesantes que vamos a ver ahora. En el SEO local normalmente influye, por supuesto, el contenido de tu propia página web. A ver, el SEO local y el SEO, ya vienen dos charlas de SEO previas a la mía. El SEO, no hay tantas diferencias. Evidentemente aquí se le da el tema de la proximidad y el propio contenido como tal. La parte de proximidad y la parte del perfil de Google Business, como veremos. ¿Sigo llamándolo el perfil de Google Business? Bueno, da igual. La proximidad, evidentemente, de donde la gente está haciendo la búsqueda. Esto es muy relevante. La autoridad, ese famoso EATT, Lidia también lo acaba de mencionar, sobre esto, sobre esas reseñas, esa búsqueda de marcas. En la WordCamp de Torolones, el año pasado, Lucía y el SEO di una charla espectacular sobre EATT. Están en WordPress TV, se las recomiendo. Esa experiencia de usuario de tu propia página web. Y ese famoso Google Business Profile, que antes se llamaba Google My Business, perfil de empresas de Google, como lo quieran llamar. Vamos a quedarnos con esto y recordar siempre esto. La relevancia del documento. Esto es lo más importante. Da igual tu web. Da igual que tu web sea la mejor del mundo. Da igual que tengas los mejores enlaces del mundo. Si tu web no está satisfaciendo la intención de búsqueda, olvídate. El trabajo de Google es entender el usuario y ayudar a encontrarlo. Le importan tres pitos tu contenido. Esa es la realidad. Y por lo tanto, el trabajo de nosotros, como diseñadores, marqueteros, empresas, es crear contenido que satisfaga esa intención de búsqueda. Eso es lo más importante. Entender la intención de búsqueda. De verdad. Eso es lo más importante. Por lo dicho, Google es su forma de monetización. Dejemos de verlo como si fueran hermanitas de la caridad. Ellos dan respuesta a nosotros como usuarios. ¿Petite? ¿Pero qué carayos son los micromomentos? Amiga, muy interesante ese concepto teórico. Vamos a verlo. Para poder entender los micromomentos, lo primero que necesitamos saber es que los dispositivos móviles representan la mitad del tráfico mundial. Siguiente dato. El 68% de las personas revisan su móvil cada 15 minutos desde que despiertan. Yo espero que esta es una charla de 20 minutos, ¿verdad? Por lo menos, por favor, no estén con el bendito móvil, a menos que quieran hacerle fotos a Petete o a Gachi. Pero vamos. Entonces, esos micromomentos fueron definidos teóricamente por Google hace mucho tiempo, como yo quiero saber, cuando queremos satisfacer esa intencionalidad de búsqueda, esa curiosidad, esa información, yo quiero ir, cuando quiero ir cerca de mí, a una localidad de algo específico, estudio lo hago mucho, restaurante cerca de mí o lo que sea, ¿no? Yo quiero hacer cómo dibujar, cómo coser pulpo. El mejor pulpo es en Galicia, por supuesto, claro está. Vengan a la WordCamp de Pontevedra. Estamos ahí haciéndolo. O yo quiero comprar ayudas en las decisiones de compra. Obviamente, cada vez que usas el móvil no se genera un micromomento, pero sí que pueden haber distintos micromomentos, que esos micromomentos, a nivel teórico, si los entendemos de nuestros usuarios o usuarias, nos pueden ayudar a crear un mejor contenido. Ya lo vamos a ver cómo. Petite, pero ¿cómo debe ser el contenido para el CEO local? Uy, claro que sí. Te lo cuento. Los micromomentos más otro concepto más que tenemos que aprender. Los famosos embudos. Estos famosos embudos que siempre los vemos en muchas charlas de marketing. Personas buscando contenido informativo relacionado con tu empresa. Enseñar a las personas soluciones a tus preguntas y problemas. Y, por supuesto, tú que puedas explicar por qué tu producto o servicio es la mejor solución. Si nosotros construimos a nivel teórico, y ahora voy a explicar la parte teórica, Petite lo va a explicar mejor. La idea es que entendamos todas esas fases de nuestros usuarios para que podamos mejorar ese contenido a nivel de CEO local y podamos incorporar ese contenido tanto en nuestro perfil de Google Business como en nuestro perfil de nuestra página web. Por relación a esto, les estoy dejando Brighton Local Academy. Conocen a la famosa conferencia de CEO de Brighton. Es muy famosa a nivel internacional. Y tienen una academia totalmente gratuita que se les recomiendo desde ya ir a inscribirse. Tienen mogollón de cursos de CEO local fantásticos. Cómo hacer estudios de keyword, cómo hacer link building, cómo para el CEO local. Fantásticos todos. La única pega es que están todos en inglés, pero son gratis. Así que se los recomiendo. Yo he hecho varios de ellos y están muy bien explicados. Vale, estas cosas de los micromomentos, estas cosas del embudo. A mí me gusta hacer esta aclaración. Los seres humanos somos bastante más complejos que estos modelos teóricos, evidentemente. Pero sí que nos viene bastante bien tenerlo como eso, como un marco teórico para crear contenidos. Y lo vamos a ver. ¿Con qué lo podemos hacer? Básicamente con el propio buscador. Lo primero, si somos, imagínense que somos abogados aquí en Torrelodones y queremos crear un contenido y tratar de posicionarlo mejor, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que la gente buscaría para buscar nuestros servicios y utilizar el propio buscador y entender quién está allí. Vamos a reimaginarnos que somos abogados. ¿Cómo recibir una herencia? Las preguntas frecuentes nos pueden dar muchas pistas. Porque hay muchas personas que están en una fase distinta, que no necesariamente estén buscando un abogado en ese preciso momento, pero se están informando sobre servicios relacionados con nuestro sector. Si nosotros de alguna manera tenemos un contenido que está satisfaciendo todas esas intenciones de búsqueda, nos puede dar pistas. Obviamente tenemos herramientas de keyword, muchas de pago, muchas gratuitas, que nos pueden dar volúmenes de búsqueda y una serie de datos que nos pueden venir bastante bien para los estudios de keyword, evidentemente. Y Google Trends, en el caso de Google Trends, es más estudios de tendencias. Es verdad que ciertos nichos no vamos a tener datos específicos, pero me parece bastante interesante. Para Google Discover viene súper bien también, etcétera. Pero bueno. Las búsquedas informativas de nuestro contenido deben tener búsquedas relacionadas, contestando estas búsquedas relacionadas. Si tenemos la posibilidad de crear vídeos, obtener vídeos para poder informar mejor de ese contenido, los bloques de preguntas frecuentes. Oye, utilicémoslo. Y al día de hoy tenemos todos los plugins SEO, suelen tener bloques de datos estructurados para poder responder esto y que le demos más información al buscador, no solo el contenido en texto plano, sino utilizando las ventajas de los datos estructurados. Las búsquedas transaccionales, cuando estamos creando, por ejemplo, las datos estructurados del propio producto. Si es la ficha de producto o landings específicas con productos, las propias reseñas de los productos, las llamadas a la acción de una forma clara. Vale, con relación a esto. WordPress es maravilloso. Si no somos, una WordCamp es bastante poco objetivo, ¿verdad, Petete? Sí, la verdad que es que tú digas eso aquí en una WordCamp. Pinta un poco raro. Pero es verdad que todos los plugins SEO, creerme, cuando tienen que hacer esto en un tipo de tecnología que no sea WordPress, es un verdadero dolor de cabeza. Y todos los plugins SEO en nosotros, que totalmente gratuitos, SEOPress, Yoast, Rand, Matt, todos nos dan datos estructurados de local business, nos dan los protocolos open graph, nos permite meter los metatatos, metatítulos, metadescripciones, absolutamente todo. Así que, por favor, por favor, esto es un llamado. Vamos a darle cariño a esos desarrolladores y desarrolladoras que crean unos plugins maravillosos. Vamos a dejarles reseñas, por favor. Vale, agradecerles. Gracias a Moto Emotion, por cierto, con relación que me deja mostrar una empresa de motos eléctricas que me deja mostrar sus capturas. Un tío encantador, Manolo, gracias. Bueno, vale. Obviamente, los plugins SEO nos ayudan mucho para precisamente darles esos datos estructurados y que coincida, obviamente, el perfil de Google Business con la web. Dato estructurado, todos los metadatos que coincidan con el propio Google Business. Por cierto, aquí hay un plugin que me olvidé de mencionar, que no lo puse, que es el de las reseñas, el de Truth Index. No me acuerdo exactamente de qué era la empresa, que te muestra las reseñas de Google Business en tu web. Es súper útil. Y también este de Post to My Google Business, que está genial porque te permite automatizar. Cuando publicas una entrada de tu post, de tu blog, automáticamente te lo envía como novedad a Google Business. Oye, Petete, pero ya estamos llegando al final de la charla. ¿No te estás olvidando del perfil de Google Business? Oh, sí. Lo he hecho a propósito, amiguitos, porque el SEO local tiene mucho que ver con el perfil de Google Business y también con la web. Así que vamos a ver un poquito el perfil de Google Business, el perfil de Business Profile, ¿vale? Perfil de empresa. Vale, lo primero, obviamente, el tema del nombre. El tema del nombre era algo que se prestó para, aquí, levántalo, que no utilizó el tema del nombre para meter palabras claves, para meter palabras claves. Los consejos, las directivas de Google era que no deberías meter la palabra clave allí. Bueno, OK. Sí, ¿verdad, Petete? Sí, 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 sí. Yo también lo hago. Sí, sí, bueno. Evidentemente, ahí todos trataban de meter la palabra clave. Eso es verdad que Google lo ha quitado mucho ya, te lo tumba directamente. O sea, la idea un poco de ello es que el nombre de la empresa sea el nombre de la empresa y ya está. En este caso en concreto, por ejemplo, lo ha dejado. Motos eléctricas en Galicia lo ha dejado. Pero, bueno, en general, él trata de, a mí, por ejemplo, yo no hago SEO local porque la mayoría de mis clientes no están en Galicia, pero sí que es verdad que a mí me quitó lo de consultor SEO y ahora solo me deja el nombre. Y esas cosas que te hace Google porque él hace lo que le sale de él, ¿verdad? Pero, bueno, estamos en contenido infantil y no vamos a, ¿vale? La otra cosa, las categorías. Las categorías nos ayudan mucho. Evidentemente, ahora vamos a ver cómo podemos ver las categorías de la competencia, que es algo sí que es bastante esencial y es algo que es muy importante dentro del SEO local, ¿vale? Después, los servicios o productos, dependiendo de tu perfil de Google Business. La descripción. ¿Cuántas descripciones la gente las pone de forma correcta? Que normalmente tienen un contenido bastante escueto. No tienen una buena, aprovechar, por favor, esa descripción de una forma cabal para tener una buena con las palabras claves que te interesa posicionar y tus servicios. Las fotos, también algo bastante polémico que veremos y las novedades también. Y, por supuesto, el tema de reseñas que también hay que mostrarles unos datos más. Vale, con relación a las categorías. Por ejemplo, aquí, psicólogos en Torrolones, que, por cierto, se ve que, bueno, los psicólogos son muy importantes, pero hay bastante competencia. De hecho, fijarse que la primera persona que está ahí, está como psicólogos en Torrolones, psicólogas en Torrolones, tratando de abarcar allí las búsquedas. Ahí hay un SEO local, el potentillo. No ves ni la búsqueda de marca, pero, bueno. El hecho es que la categoría que pueden ver allí, que se aparece en rojo, es gracias a esta herramientita, que nos permite ver las categorías de la competencia. Yo, por ejemplo, trabajé con una clínica de fertilidad que no aparecía de forma posicionada. Claro, toda su competencia, había una categoría específica para fertilidad, mientras que ellos estaban, su categoría principal era, por ejemplo, ginecología, clínica de ginecología. Obviamente, al cambiarla ya te ayuda a mejorar. Ahí podemos verlo. Y, en el caso, estos directorios, que esto no tiene nada que ver con el kit digital, no, por favor. No tiene nada que ver con esas benditas justificaciones del kit digital, estar metiendo la web en directorios, como si esto fuera en 1990. Pero sí que es verdad que ciertos verticales, sobre todo en sectores médicos, your money, your life, etcétera, doctorales, doctor, son perfiles que te ayudan a mejorar un poco, evidentemente, la autoridad. En ese sentido, está bien que tengas tu perfil allí. Vamos a imaginar que tienes aquí una foto, como por ejemplo la de Juan Hernando. Mira qué hermosa cara, qué sexy. Y yo la quiero meter dentro de mi perfil de Google Business por las razones que sea. Y, a ver, esto es bastante polémico. Yo seguro si le pregunto a muchos consultores, sea, el día de hoy, la mitad te dirá que no lo hace, la otra mitad te dirá que sí lo hace, porque no tiene realmente el día de hoy un impacto dentro del SEO local. Pero, bueno, yo qué sé. Si está allí, yo lo hago. ¿Qué más da, no? Tienes G-O-I-M-G-R, que es una web que te permite localizar tus fotos antes de subirlas al perfil de Google Business. Yo utilizo mucha esta de Geotagging para Linux, que está genial. Creo que también tiene para Windows, que te permite meter las geotiquetas con la localización. Pero ya está. Y, por último, Google Business Profile, 76% de los consumidores lee reseñas de negocios locales. Una cosa, ¿cuántos de ustedes, a ustedes, si necesitan un fontanero, ¿qué es lo primero que hacen? Un fontanero, un electricista o mecánico, lo que sea. Muy bien, Ana. Preguntar a los amigos, efectivamente. Pero después lo busca. ¿Quién dijo que hay un Google que no veo? ¡Bum! Muy arriba. Venga, ya está. Dejo el caramelito por aquí. Mira, ¿eh? Esta es picota. Ah, no, esta no era. No sé, tengo picotas por aquí. Vale, el hecho es que, evidentemente, las reseñas son muy importantes. 87% vamos a descartar negocios con menos de tres estrellas, porque cuando le preguntamos a los amigos, las reseñas en Google se han convertido como una especie de aval personal que antes existía, que antes le decías a tu mamá, oye, ¿en qué mecánica lo llevas tú? Pero bueno, es que al día de hoy es difícil conseguir fontaneros, mecánicos, lo que sea. Que lo sepan. O sea, que 46% confía tanto en las recomendaciones online como en las personales. Estas son de las estadísticas de Brighton Survive del año 2023. Y Google es la plataforma, irónicamente, para dolor de los que le duele tanto Google, es la plataforma de más confianza para ver reseñas. Uy, sí, incluso más que Jeff o Facebook, donde había mucha, se prestaba muchas a, bueno, ya sabes, a cositas falsas. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene. Y yo te digo, contenta, hasta la clase que viene. Muchas gracias. Quiero agradecer a esta maravillosa empresa, a Lucas Host, que me patrocina para estar aquí con ustedes, y que aguanta que yo me disfrace y haga estas tonterías. Así que muchas gracias, Lucas, por esta tontería también. Muchas gracias. Pues ahora, amiguitos, es el momento de las preguntas. ¡Ay, qué bien, Antonio! ¡Me encanta! ¡Mi madrilla! Además, estamos tú y yo así, en la diferencia de altura de la hostia. ¡Ah, amigo mío! ¿Quién tiene una pregunta? Pueden hacerse la petete. Lo digo, lo dejo allí, ¿no? O sea. ¡Oye, Dilo, puedes hacer preguntas que no sienta la charla! ¡Claro que sí! Muy buenas. Muy buenas. Muchas gracias por la ponencia. Gracias. Quería saber qué estrategia tomarías tú para potenciar el SEO local, tanto SEO on page, como en Google Business Profile, para aumentar la autoridad en ambos sentidos. Muchas gracias. Vale. Tú no... Disculpa, no te escucho. José. José, muchas gracias. José, oye, me da miedo tirarte la picota. En serio, te la dejo aquí. Vale. Muchas gracias. Vale. ¿Qué estrategia? A ver, es un poco compleja la pregunta, evidentemente. Tú tendrías que tratar de tener, dependiendo del tipo de sector y del tipo de página. A ver, se ha prestado mucho a, vamos a crear contenido como locos. Vamos a meter un blog de forma absurda, simplemente para crear contenido. No tiene siempre sentido, ¿vale? Evidentemente, si tú tienes una página que tiene una variedad de servicios, vamos a ir a un ejemplo concreto. Vamos a ir a un abogado que tiene una página de servicios bastante completa, donde cada uno de sus servicios está desglosada en una landing, especificando cada una de estas cosas. Y esa información la reflejas también en tu perfil de web business, activas los mensajes, ojo, importante, activas los mensajes para recibir mensajes y tener interacciones. Contesta las reseñas de forma clara. De hecho, antiguamente se decía que incluso las palabras claves en las reseñas, cuando contestabas en tus reseñas, te ayudaban. Creo que también eso tampoco tiene tanto sentido, pero sí que era una cosa que sí que siempre se dijo. O sea, ten un perfil con mucha actividad y mucho movimiento, ¿vale? Para el posicionamiento local. Creo que es bastante importante que esas novedades, en este caso en concreto, puedas utilizar contenido de tu web para ese perfil, alimentarse uno con otro. Y evidentemente, bueno, obviamente que tu web aparezca y que tengas un poquito de autoridad en otras webs, obviamente te va a ayudar a tener mayor autoridad. Esa búsqueda de marca que te va a dar esa autoridad que te hace falta para la propia página web. O sea, que no es todo necesariamente crear contenido de lo loco, creo yo. ¿Verdad, Petete? No. Creo que no. Creo que eso tampoco tiene tanto sentido. Algunos sectores puede ser que sí por el nivel de competencia o dependiendo mucho de cada sector. Ya te digo, es que depende mucho de cada uno de ellos. ¿Vale? Pero, bueno, habría que ver cada caso. Si quieres, lo comentamos después con calma y lo comentamos. Gracias, José. ¿Cómo? Vale, pero no pasa nada. A las personas que tienen preguntas, nos sentamos y tengo caramelitos para todos. Venga. Vale, muchas gracias. Juan Jari, un millón de gracias. Juan Jari, un millón de gracias.